Voy a presentar a mis amigas del Mar del Plata a las 3, ¿no? Vamos a medir la inflación argentina con el índice Choclo. Muchachos, ¿dónde son ustedes? En San Martín. En la playa Bristol. Me encontré con unas chicas y un chico acá también. Me encontré con la Tini, muy famosa en TikTok. No es Tini, esto es él. Es la Tini, la verdadera, la del pueblo. Hola, Tini. ¿Todo está? ¿Cómo estás? La maicena. La maicena es lo más importante. Si ustedes están de viaje o tienen que caminar mucho y hace mucho calor y no se quieren paspar, compren maicena. La cantidad de gente que hay acá es impresionante. ¿Cuántos años de guardavidas? 20 años. Acá estamos, nuevo video para el canal. Seguimos en Mar del Plata. Vamos a estar haciendo un video playero. Yo creo que esta ya es una sección del canal. Tengo videos en Punta del Este, en las playas de Punta del Este. Tengo en Río de Janeiro. Ese video explotó. Y ahora vamos a estar mostrando un poco acá las playas de Mar del Plata. Donde estoy, estoy en la zona de la playa La Perla. Y no vamos a ir caminando todo hasta la playa Varese. Sé que más para el sur hay playas muy lindas, la playa del Faro. Vamos a hacer unos kilómetros. Vamos a estar recorriendo. Si se puede, sale alguna entrevista. Vamos a ver cómo estoy hoy, cómo me desenvuelvo hoy. Hay mucha gente. Vamos a mostrar un poco. Miren, se ve mucha gente en la playa. Bueno, repito, estamos en la zona de la playa La Perla. El día no hace falta que lo diga. Está espectacular. Debe estar haciendo unos 25 grados. Un poco de viento. Si se van a la sombra van a tener un poco de frío. Acá está espectacular. Me falta un coco. Una brasileña. No, me falta un coco. Y nada, hay algo fresco para tomar. Acá, esto es un bañario privado. No tengo la cifra exacta, exacta. Pero más o menos me dicen que la carpa para 4 personas por día está en 42 mil pesos. Eso vendría a ser 42 dólares. Más o menos, depende de la variación del dólar. La sombrilla alrededor de los 30 mil pesos. Obviamente uno al alquilar la carpa viene incluido con, digamos, con la pileta. Bueno, ahí hay unos jugos para chicos. Ahí está. Increíble la gente que hay. Seguimos acá en La Perla. Me sentí un rato porque no querían que las entreviste. Pero no porque son mala onda. Sino porque están cansadas, me dicen. Y no es mi intención molestarlas. Pero bueno, las voy a presentar a mis amigas de Mar del Plata. Las 3, ¿no? Las 3 de Mar del Plata. Para que me alejaré un poquito más. Las 3 de Mar del Plata. Chicas, oriundas de Mar del Plata. ¿Qué tal para las marplatenses cuando se acerca la temporada? ¿Les gusta o dicen, no, por favor, que se termine ya? No, que se termine ya. Que se termine ya. ¿Qué se termine? Sí. Se termine por el tema de todo bien con los turistas. Pero a veces ya un punto de separación es bien pesado. ¿Los quién? Los turistas. Ah, los turistas. ¿Cuál está bien? Las chicas están en contra de nosotros los turistas. No, pasa que es una ciudad que durante todo el año está tranquila. Y de repente de un día para el otro explota. Exacto. Pero ustedes se miran a una playa bastante concurrida, ¿no? Me gusta que nosotras dos vivimos acá cerca. Ok. Yo soy un poquito más lejos, pero bueno. Ella fue la del problema, que no quería la entrevista. Me puso las gafas. Pero después les di el Instagram y vieron que soy un pibe decente. Yo les di mi Instagram. Se dieron cuenta que soy un buen pibe, un pibe normal de familia. Y dijeron, bueno, sí, vamos a darle esta entrevista. Bueno, ¿dónde se sale esta noche, chicas? Cuéntame. No, mañana entró a las 6 de la mañana. ¿Cómo que estamos bien? ¿Trabajan a las 6 de la mañana? Yo sí. Nosotros somos los que laburamos durante la temporada. Claro, por eso odian a los turistas. No, no estamos disfrutando. Claro. Yo sí, hoy a la noche voy a salir a tomar algo con un amigo. Bien. ¿Vieron que era fácil el tema de la entrevista? Sí, me gustó. Precios. Ah, estamos, vamos a hablar de los precios. ¿Aumentan los precios cuando viene la temporada? ¿Cómo es el tema ese? Bueno, ahora aumentó todo de golpe, ¿no? Sí, choclo, 2.000 pesos me dijeron recién. No, yo choclo no me gusta comer a la playa. No. Me cae en el fermento. Claro, nosotros nos traemos todas nuestras provisiones de casa. La heladera, el sanduichito, cervecita. Cerveza, Andes, roja. O sea que ustedes sí notan el tema de los precios, del incremento de precios. Sí, caliza. Ahora salís a tomar algo y te sale el doble que hace un mes atrás. Claro, claro, claro. ¿Ya un trago en un boliche? ¿Cuánto vale un trago en un boliche? Me dijeron 10.000 pesos a la entrada, me dijeron. Sí, me dijeron unos pibes. Sí, me dijeron y 8.000 un trago. Y capaz que sí, sí, porque en un bar está 4 o 5. Sí. Chicas, gracias por la entrevista. ¿Vieron? Fue una entrevista cortita, porque mis videos son así. Tac, 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 tac. Las vamos a ver acá. Gracias, gracias. Bueno, siguiendo caminando acá por las playas en el límite entre La Perla y no sé cuál otra, me cruzo con unos muchachos que muy amablemente me van a hacer una entrevista. Les voy a hacer una entrevista, mejor dicho. Muchachos, ¿dónde son ustedes? De San Martín. San Martín, ¿todos los 4 de San Martín? Sí. ¿Y hace cuánto que llegaron acá? El domingo. El domingo. ¿Cómo ven el tema de los precios? Cuéntemelo un poco. Está todo caro. ¿Está caro? Está todo caro. No, no, no. Si se puede saber un aproximado, ¿cuánto están pagando por día o un aproximado? Si salís, son 10 lucas en la entrada, más o menos. 10.000 la entrada un boliche, 10 dólares para que me mirá de afuera. 10 lucas en la entrada y en comida, hasta aquí se ve. Sí. ¿Y tema alojamiento, tienen casa acá o también están alquilando? Está alquilando. ¿Cuánto más o menos por día? El depto, 330 dólares de la semana. Ah, en dólares, 330 dólares de la semana, son 50 dólares por día. O sea, más o menos 50.000 pesos por día. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo la están pasando? Bien. Bien, disfrutando. Noche, ¿dónde voy? ¿Dónde salgo? Yo soy un tipo, yo soy un viejo, pero necesito hacer entrevistas en la noche. ¿Dónde voy a hacer entrevistas? Y al complejo Normandina. Ya me lo nombraron un par de veces. Hay que ir ahí, cualquier boliche que vaya, aparte ahí está lleno de gente. ¿Se puede pasar por ahí, hacer entrevistas? Sí, sí. Sí. Bueno, muchachos, vamos a ir. Bueno, ahí, si los muchachos dicen que hay que ir ahí, voy a ir, voy a ir. Bueno, entonces vamos a mandar un saludo para la gente de San Martín. Escuchaban los muchachos de San Martín el alquiler en dólares, 330 dólares la semana. Eso es lo que están pagando. Todos me dicen que vaya al complejo Normandina. Ya me lo nombraron. Eso está en la zona de Playa Grande. Esta remera tiene muchos recuerdos. Esta remera me la traje de Tailandia. Muchos no saben, pero yo antes de empezar con esto de YouTube, ya venía viajando mucho. Y bueno, no daba el paso, no me animaba. Era muy tímido, no sé qué me pasó ahora. Y no me animaba a grabar, pero he recorrido unos cuantos países. Cercano a, no sé, 18 o 20 países debo llevar más o menos recorrido. Y esta remera me la traje de Tailandia. Así que tiene mucha historia. La tengo hace como 7 años atrás que viajé, 8, no recuerdo bien. Así que bueno, tengo unas cuantas playas encima. Hicimos todo el sureste asiático con unos amigos hace unos cuantos años. Y bueno, súper barato en ese momento. Ahora lo que cuesta caro es el pasaje. Una vez que estás allá es súper barato y tiene unas playas espectaculares. Allá estoy viendo el famoso cartel de Quilmes. Y ya me debe faltar 600 metros más o menos para llegar a la Bristol. Calculo que si allá en La Perla estaba lleno de gente, la Bristol debe estar, no sé, no se debe poder ni caminar. Así que vamos a ir a ver. Vamos a seguir haciendo entrevista ahí en la Bristol. Acá ya ingresamos a la zona de Punta Iglesias. Playa Punta Iglesias. Ahí está el cartel de Quilmes, el tan famoso cartel de Quilmes. Mucha gente, ¿eh? Igual vamos a recordar que estamos en la segunda de enero, que es como la temporada más fuerte. Ahí está el muelle de Mar del Plata con su famoso cartel de Quilmes. Nos falta para la Bristol. Ya nos falta tanto, estamos llegando ahí a la Bristol. El día sigue estando espectacular. ¿Qué quieren que les diga? Si te vas a la sombra hay un poco de viento, pero el día está espectacular. El agua, si quieren hacemos una prueba del agua. Vamos a hacer una prueba del agua, que al público le interesa. Hay toda una polémica, porque si yo acá digo que el agua está alada, me saltan los marplatenses al cuello. Me cancelan. No, Caribe. Esto es el Caribe. Esto es igual que Cancú. No. Ahí está, hice la prueba del agua. No. Bueno, vamos a decir que está aceptable. Salí del agua y te congelás. Necesitás un caloventor en la espalda, pero está aceptable. Ahí está, ahí quedé bien con todo. Quedé bien con todo. Vieron que mi canal es así. Mi canal es así, no se la juega. Acá tengo a los número uno, a los responsables de la seguridad de la playa. ¿Cómo te llamás? Bien, Juan. Juan, yo también me llamo Juan. Así es. Contame un poco cómo viene la temporada. Sí, viene bien. La verdad que hay gente igual, aunque no tanto como en otras temporadas, hay. A nosotros acá en la playa del centro siempre igual. ¿Para? ¿Tenemos recién? Sí, siempre hay gente. Sí. Con el tema de rescate, ¿cómo viene? Y acá, mirá lo que es impresionante. Sí, ¿no? Sí, con la cantidad de gente que hay, hacemos mucho. Tratamos de hacer prevención, ¿qué hacemos? Pero siempre, bueno. Sí, sí. Inevitablemente, alguna vez nos tenemos que meter al agua, ¿no? ¿Cuántos años de guardavidas? 20 años. Debes tener 2 millones de historias, ¿no? Alguna. ¿Alguna? Sí. ¿Alguna en particular que...? No, no, siempre he referido a esto. Siempre al servicio. Al servicio, ¿no? Siempre al servicio. Así que has rescatado a... Sí, sí. Sí, sí, algunos más difíciles, por lo general, es ayudar a alguien a salir del agua. Exacto. Pero a veces nos metemos. Cuando es un rescate muy complicado, van de otros paradores también, ¿no? Van... Sí, por lo general, a veces entramos por una playa y si las condiciones nos derivan para otro lado, salimos y siempre el guardavidas de al lado está atento, así como nosotros, al de la playa de al lado, ¿no? Perfecto. Así que la temporada viene normal con ese... Por ahora, todo bien. Por suerte tenemos un equipazo acá, los chicos. Él me dijo, el capo sos vos, porque yo lo fui a entrevistar a él porque lo vi ahí en las alturas, pero me dijo, no, no, andá con él. No, andan bien los chilenos, el de la prensa es él, él maneja la prensa del equipo. Igual andan bien. Bueno, te quiero agradecer por la buena onda. Gracias. Acá que tenemos, fútbol playero. Si me invitan, entro a jugar. Siempre se necesita un defensor con proyección al mediocampo aguerrido. ¿Cuánto costará el famoso paseo de la banana? Creo que yo escuché por la tele que cuesta alrededor de 10.000 o 12.000 pesos el paseo. Eso valía la semana pasada. Yo tengo una mala experiencia, de pide me subí, tragué 3 litros de agua, así que ni que me regalen el paseo me subo a esa banana. Pero bueno, a la gente le gusta. A la gente le gusta. Vamos a seguir mostrando. No quiero seguir mostrando mi cara, porque van a decir, Juan, no muestres tu cara. Mostrar más la playa. Mostrar más la playa. Ahí estamos. Más fútbol playero. Me gusta el tema de las playas. Hay un canal muy conocido de playas, que vamos a hacerle la propaganda. Vamos a hacerle la propaganda. Un canal muy conocido de playas. Se llama Viajando con Vero. No sé si es venezolana, colombiana. Tiene un atributo muy especial esa mujer. Por eso es que tienen mucho público masculino que entran a ver sus videos. Ustedes entren al canal y se van a dar cuenta qué atributo tiene. Pero bueno, esperemos que mis videos de playa también les vaya bien. Bueno, vamos a medir la inflación argentina con el índice Choclo. Y acá tenemos el puesto. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Oscar. Oscar, acá, Oriente, de Mar del Plata. De Mar del Plata, sí. ¿Cómo estamos con la venta de choclos? Bien, tranquilo. ¿Sí? ¿Se consume mucho? Sí, ahora está medio complicado, pero se vende. ¿Choclo con manteca o choclo sin manteca? Manteca, sal y mayonesia. ¿Y con qué se lo acompaña? ¿Con qué se toma con el choclo? Sí, que algunos toman cerveza, algunos gaseosos. Bien, me anoto con la cerveza. ¿Cuánto cuesta un choclo? Dos mil pesos. Dos mil pesitos. Dos dólares para el que me mira de afuera el choclo. ¿Cuántos choclos se venden en una buena tarde? Un buen día. ¿Cuántos choclos se venden en una buena tarde? ¿Cien choclos? ¿Cien choclos? No, buena tarde. Bien, mucha gente, ¿eh? Hay gente, gente. Vamos, este canal a veces trae suerte, así que esperemos que hoy se duplique la venta. Bueno, muchas gracias. Sí, llegamos a la Bristol, playa popular de Mar del Plata, si las hay, es esta. Más para allá, ahí a lo lejos, tenemos el Torreón del Monje, tenemos también playa Varese, bueno, playa grande, las playas del Faro, pero acá estamos en lo que sería playa Bristol, de las más concurridas yo diría de Mar del Plata. Seguimos acá en la playa Bristol, me encontré con unas chicas y un chico acá también. Cuénteme, ¿de dónde son? De San Pedro. ¿De San Pedro? Ahí estamos. ¿Primera vez acá en Mar del Plata o siempre viven? No, no, solemos venir. Sí, todo lo año. ¿Tienen casa acá o están alquilando? No, venimos a hotel. Ah, vienen a hotel, perfecto. ¿Cómo están notando los precios acá de la temporada? Sí, se siente, es más, es tema de conversación generalmente de todas las familias. Ok, los precios, ¿no? Recién vi el índice choclo con manteca a 2.000 pesos, 2.000 pesos de choclo. Eso no sé si está medio elevado o no. Sí, no somos de comer choclo, pero sí un licuado. Licuado, licuado 1.500. ¿Cuánto? Ah, pero usted tiene que caminar, usted tiene que caminar, usted el muchacho acá tiene que ir a buscar los licuados. Bueno, obra de teatro sí barato, vi 3.000, 4.000. Sí, muchas promes. Es más, te regalan a la... Mucho descuento, mucho descuento. Sí. O sea, precio es el único tema del precio. ¿Y Días Lindo les tocó? Todos. Sí, que estamos todos. ¿Lindos días? Además que sí. Ella es la que más habla, ¿qué pasa acá? Yo soy la más grande, porque soy la más grande. Tema nocturno. Ah, ¿dónde hay que salir a la noche? Me dijeron, ¿Playa Grande o dónde? Sí, mucho after beach. Después tenés... Utaí está la Breche, este fitness. Ah, está la Breche. Sí. Vamos a ver si consigo un canje para la Breche, porque está media cara la entrada, pero bueno, capaz que los amigos de la Breche me invitan. Bueno, entonces ahí, eso es la zona de Playa Grande, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la buena onda, porque todo el mundo no se presta para las entrevistas. O sea, soy medio malo entrevistando, pero estoy aprendiendo. La cantidad de gente que hay acá es impresionante. Ahí está el edificio Habana, ahí enfrente. Estoy llegando casi a la zona del Torreón del Monje. Después para volver a donde estoy, no sé, voy a tener que tomarme un taxi porque ya me caminé como 20 cuadras. Eso es lo que me gusta de las notas en la playa. La gente, la gente siempre está bien predispuesta, la gente. O sea, no tiene drama en salir en las entrevistas. Bueno, ya veo que digo eso y me revolear un botellazo en la cabeza. Pero no, siempre es buena onda la gente. Oriundos de Mar del Plata. Oriundos de Mar del Plata. ¿Dónde son los chachos? ¿De qué barrio son los chachos? Muche, para salir esta noche, ¿dónde se puede ir esta noche? ¿A dónde? Nos vamos a Nina. ¿Nina se llama? Escuchame. ¿Por qué la gente dice tanto Mar del Plata y no Villagé? ¿Qué tiene Mar del Plata? ¿De qué está mejor? Mar del Plata, están todos. Están todas las bellacas y las turritas. Están todas las bellacas y las turritas. A ver que no entendí. Yo no entiendo mucho eso. Ahí va. Bien berraca, dice el amigo. Gracias, papá. Gracias, muchachos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chaval. Ahí lo escucharon. Están las turritas bien berracas. No lo digo yo, lo dicen los muchachos. Acá estamos, zona del Torreón del Monje. Ya habré caminado como unas 20 cuadras. Esta noche me voy a tener que poner tomate en la espalda por la insolación. No sé si a ustedes les hacían eso, sus madres, sus abuelas. Pero a mí me decían que había que ponerse tomate cuando uno estaba insolado. Y otra táctica de viajero es la lechuga para la paspadura o la maicena. La maicena es lo más importante. Si ustedes están de viaje o tienen que caminar mucho y hace mucho calor y no se quieren paspar, compren maicena. No sé si a alguien le interesa todo esto que estoy diciendo, pero es súper importante para el viajero la maicena. Para mí la maicena es más importante hasta que los documentos. A todos lados. Me encontré con la Tini, muy famosa en TikTok. No es Tini Stoessel, es la Tini, la verdadera, la del pueblo. Hola, Tini. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquil. ¿Qué haces acá en Mar del Plata? Acá disfrutando un poquito de la plaza, de la gente, con la mía. Así que acá disfrutando, digamos. Sí. Amo la plaza y amo todo. ¿Cómo viene la noche de Mar del Plata? ¿Cómo están? Yo he dicho que esa temporada está muy complicada. ¿Por qué? Sí, mira, mira, la noche está muy difícil, pero está muy linda, la gente linda, Mar del Plata, y eso está buenísimo. Me parece genial. ¿Los muchachos cómo están? ¿Los muchachos están medio tímidos? Muchachos están complicados. Cada tanto se come algo, pero poco ni nada. ¿Por qué? ¿Porque vienen tímidos? ¿Por qué? Vienen medio tímidos, medio cagones. Ah, sí, pero no encaran, ¿qué pasa? Es difícil, no encaran. Como que una siempre tiene que encarar, y a mí que no me gusta, encima, eso es medio complicado. Ah, sí, sos tímida. Sí, o sea, no es tímida, pero como que me da mucha paja tener que ir a... Está bueno, ya cargué la batería, tuvimos un problema con la batería. Bueno, te quiero agradecer ahí por la nota, y vamos a invitar a la gente que te siga en Tik Tok, ¿no? Dale, te voy. ¿Quieres decirle a la gente que te siga? No, lo decían en Instagram que es aun con doble un punto, alonson con doble un. Ahí vamos a mandar un saludo a la Tini, muchos capaz que la conocen, otros no, los que no andan en TikTok seguramente no la deben conocer, súper viral en TikTok, siempre hablando de las citas con los chicos, con los pibes y que yo por eso le hice esas preguntas, así que le vamos a mandar un saludo ahí a la Tini. La entrevista medio se cortaba porque se recalienta la GoPro y es como que la tengo que apagar y se me había terminado la batería, pero bueno, le vamos a mandar un saludo ahí a la Tini. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, hubo un poco de todo, hubo mucha entrevista, me divertí bastante, espero que ustedes también lo hayan pasado bien con este video, esa es la idea de este canal, que la gente se distienda un poco, hay videos que salen buenos, hay videos que no tanto, esperemos que te salga bueno, suscríbanse, no se olviden de suscribirse, si dejan un comentario, un like, eso ayuda un montón al video y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video, muchas gracias.